¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te enteraste de estar? Una amiga lo publicó en su historia de WhatsApp y luego yo entré a la página de Instagram de ustedes. ¿Y trae tu monólogo? Sí. Yerlin García, 17 años. ¡Ay! ¿Hasta cuándo? Es que no se cansan de molestar. Si se lo hicieran ellos, estarían sintiendo lo que yo estoy sintiendo ahora. Yo no quiero volver más a ese colegio. Pero, es que yo no entiendo por qué ellos me molestan. Yo a ellos nunca les he hecho nada. Quizás si se lo digo a mi mamá, vaya, amenaza a los muchachos. Y a ellos se quillan más y me siguen maltratando. ¡Ay, Dios! Bueno, yo voy a hablar con la directora. Creo que voy a hablar con la directora. Yo no soy la única niña a la que le pasa esto. Hay muchos niños sufriendo de bullying. Y se quedan callados por el miedo. Pero yo no puedo ser como ellos. Yo tengo que hacer la diferencia. Tengo que pedir ayuda. Ya basta. Basta de tanto bullying. No. No. Pero yo no puedo ser como ellos. No.